Arranca los competidores de la quinta competencia de la tarde. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente el número tres, Carl Michael Pioneer, a tomar la punta. Ataca por dentro Mr. Mosley, se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Stimulus Maker. En el cuarto, por la baranda, Dolish Evita. Luego trata de movilizarse el ejempar Amazing Rocket. Más afuera lo viene haciendo el número siete, el ejempar Made the World Clear. Junto él aparece No Me Digas. Hace lo propio el número ocho, Playing Gol. Penúltimo para el nueve, Looking for Justice. Se quedó el diez, Doller Barber Barban. En la última colocación, 23-1. El primer cuarto de milla por dentro, Mr. Mosley. Por el centro, Carl Michael Pioneer. Están peleando el primer lugar. En el tercero intenta movilizarse Stimulus Maker. En el cuarto, Dolish Evita. Al quinto intenta acercarse por el centro de la cancha, Made the World Clear. Hace lo propio por el centro de la pista, el número cinco, Amazing Rocket. Luego se queda No Me Digas. Desde el fondo intenta mejorar por la parte externa. El caballo Looking for Justice. Junto al número diez, Carl Michael Pioneer está en punta. Mr. Mosley en el segundo trata de meterse en la pelea Stimulus Maker. Cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park. Es la quinta competencia de la tarde. El cuatro, Stimulus Maker. Está desplazando. Se resiste el trece y atropella ahora el siete. Por fuera, Made the World Clear dominando la competencia. Stimulus Maker ataca el tres nuevamente. Carl Pioneer, el maker. Y por la parte externa, el número siete. Carl Michael Pioneer está adelante. Vuelve a la punta, ataca el siete por la parte externa contra el puntero. Pero va a sorprender el tres. Aquí está la raya. Ganó Carl Pioneer, el maker. En el segundo, Made the World Clear. Tercero para Stimulus Maker. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!